Tras la aprobación del Congreso del Estado, Banobras autorizó un monto de 740 millones de pesos para dar crédito a los 113 municipios michoacanos, como adelanto de los recursos que recibirán del Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social, FAIS. Se cuenta con una autorización por parte del Congreso local, una autorización global para los 113 municipios, por alrededor de 740 millones y que ya está disponible. Gracias a la iniciativa del Gobierno del Estado y al apoyo del Congreso local, que tuvo a bien autorizar este decreto para que los municipios puedan adelantar los recursos. Francisco Silva Licea, representante de Banobras en la zona occidente del país, informó que este recurso es un adelanto del FAIS y se deberá cubrir antes de que terminen las administraciones municipales. El programa de financiamiento Banobras FAIS, que consiste en un adelanto de los recursos que los municipios van a recibir durante lo que resta a sus administraciones, por concepto del Fondo 3 del Fondo de Aportaciones previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Explicó que el monto del financiamiento será proporcional a los recursos que cada municipio recibe en materia de aportaciones. Así, Churincio podrá recibir un crédito por 750 mil pesos, mientras Morelia podría acceder hasta 43 millones de pesos. El caso de Morelia, que es quien recibe más recursos de este fondo, se tiene un estimado de 43 millones. Y bueno, eso se puede checar así de manera muy general en el decreto que autorizó el Congreso local. Este crédito aprobado por el Congreso local contempla una tasa de interés total del 5% y está vigente durante lo que resta del año para los municipios. En el 2007, Michoacán fue punta de lanza en este financiamiento con 62 millones de pesos, mismo que el cumplirse a cabalidad se renovó hasta 2011 y se prevé que este 2014 se aplique con el mismo éxito. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.